El gobernador de Florida amenaza con suspender los salarios de los directores de centros escolares que impongan el uso de la mascarilla. El republicano Ron de Santis, crítico con la medida, insiste en mantener esta prohibición, que sin embargo no se aplicará en tres condados. Muchos padres han demostrado su descontento, ya que en Florida está registrándose un repunte de casos entre los más jóvenes.